Duro por su carrera artística hoy en día, mi querida. Así es, mi querida Nachin. Oiga, ¿por qué no nos presenta a quién nos visita hoy? Así es, pues porque no está invitada el día de hoy. Me encanta, viene del mundo gamer ella. Así que muy bienvenida ella, Sechani, aquí en La Previa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de recibirte acá en La Previa también. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Oye, bienvenida a la Casa de la Música de La Previa. Y queremos conocer, pues vamos a conocer un poquito más de ella. Ella es Sechani. Y queremos saber un poquito de ti. Cuéntame cuándo comienza tu proyecto musical. ¿Y por qué Sechani? ¿Cómo se crea el nombre? Oh, bueno, mi proyecto musical. Vengo trabajando en él hace casi tres años. Desde poquito antes de que empezara la pandemia. Y mi nombre es mi nombre real. Mi mamá lo creó uniendo letras de los nombres de ella, que es Sheila, Silvana, que es mi abuela, y Anthony, que es el abuelo de mi mamá. Y de ahí salió Sechani. ¡Wow! Increíble. También hay un abrazo a su madre, de verdad. Tremendo ingenio también. Oye, que nos puede ver también por tbr.cl. Yo le avisé, yo le avisé. Oh, y muchos cariños también. Muchos cariños para tu mamá, para toda tu familia que debe estar allá en Venezuela. Porque es así actualmente. ¿Con quién estás también acá en Chile? Acá en Chile tengo a mi papá, tengo a mi familia del lado paterno. Y en Venezuela está mi mamá, mis hermanos, mi familia del lado materno. Así que, bueno, saludos a todos los que están acá y los que están allá. Oye, qué increíble. Y también haciendo carrera hoy en día también Sechani. Y, bueno, también tenemos que contar de que Sechani ha participado en distintos también programas de talento, tanto en Venezuela como acá en Chile. ¿Cómo también ha sido esa experiencia para ti? Una experiencia muy bonita. Acá en Chile estuve en Talento Rojo. Y, bueno, allá en el programa conocí muchas personas que de pronto comparten la misma pasión que yo. Y eso es algo súper bonito. Siento que fue una experiencia que me hizo crecer mucho también. Muy bonita. Igual, ¿saben qué? Tiene, obviamente, su lado un poco estresante porque es una competencia. Y uno tiene siempre que estar como pensando en mejorar, exigiéndose. Y por eso mismo creo que ese tipo de experiencias te hacen crecer. Como que te obligan a mejorar. Mira, increíble también. Qué bonito también escuchar la experiencia que has tenido tú, Sechani, en programas de talento. De verdad, me alegro muchísimo que hayas sido también como un avance también para ti. Y hoy también, ¿cómo ves tu carrera? Porque comenzaba tú, tu carrera en 2020, más o menos, en medio de la pandemia. ¿Cómo fue para ti, digamos, la pandemia? ¿Cómo fue también para tu proyecto? ¿Sirvió o lo pusiste en stand-by? Cuéntame un poquito. Bueno, cuando comenzó la pandemia, lo que hice fue empezar a trabajar por Zoom. Porque yo solía, yo vivo en Rancagua, yo solía viajar a Santiago para venir al estudio musical y hacer la música. Pero cuando pasó lo de la pandemia, dije así como, ya, nos reunimos todos por Zoom. Y listo, porque igual no era algo que yo quisiera detener en ese momento. Igual sentía que podía avanzar. No es lo mismo que presencial, pero sí se avanzó gracias al Zoom. Perfecto, perfecto. Oye, increíble también. Me quedo de juego en el tintero porque Sechan y también, como les comentábamos, viene también de Venezuela. Tiene también ahí todo el ritmo. Pero también queremos conocer un poquito también de dónde viene ese ritmo también. Porque aparte, me contabas detrás de cámara, la familia tiene un tremendo talento. Bueno, también creadora de su nombre. Ahí, muy original. Tiene un tremendo talento también. Desde chiquitita también tú en la música, ¿no? Sí, desde pequeña me interesó porque mi papá tenía una guitarra, una flauta y una armónica. Y mi mamá tenía un piano de esos eléctricos. Y yo me acuerdo que yo tomaba todos esos instrumentos, aunque no sabía tocarlos. Ni por eso me ponía a tocar guitarra. Lo que yo hacía era ruido, probablemente. Pero mi papá no me decía nada. Me decía, no, qué genial. Y me acuerdo que mi mamá me enseñó una melodía en el piano. Todavía me acuerdo de eso. De verdad, se me va a olvidar nunca. Mira. Y de ahí como que empecé a tener ese interés. Igual de pequeña mi mamá siempre escuchaba música durante el día en la casa. Escuchaba Thalía, Olga Tañón. Y yo me ponía a escuchar esas cosas con mi mamá y a cantarlo con ella porque a ella también le gusta cantar. Mira, buenísimo. También ahí Olga Tañón, Thalía. ¿Qué otros artistas también inspiran a Sechani? Siento que son muchos. Voy a decir algunos. A ver, dale, dale. Lo que tú quieras. Por ejemplo, siempre me gustó mucho Ariana Grande, Ed Sheeran. Últimamente he escuchado Blackpink. También me gusta Billie Eilish, Rhymes, Adele. Eso, mucho, mucho. Hay muchos artistas. Pero es el mundo pop también que te lleva también, hay que mueve también tu música. Y que hoy también creas un estilo que me encantó, que es un dark kawaii. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, el dark kawaii viene siendo básicamente el lado dark, que es algo un poco más atrevido. Y el kawaii que es un poco más dulce, que siento que es algo... Bueno, yo me identifico mucho con eso y siento que igual todos tenemos ese lado atrevido y ese lado dulce. Dependiendo siempre de la ocasión o del día, de cómo te sientes hoy. Me siento, ¿sabes qué? Me siento dark, así. Entonces, básicamente viene siendo eso, como una forma en la que yo me identifico. Y que, bueno, espero que otras personas también puedan identificarse con eso. ¡Guau! Increíble también ahí, Sechan. Y también con este nuevo estilo que nos trae tu música también, Sechan. ¿Cómo podemos identificarla? ¿Qué género también se identifica? ¿También un poquito más tirado al pop? O cuéntame. Sí, la primera canción es un poco más pop. La segunda canción es un poco más urbana. Así que vendría siendo un poco variado en ese aspecto. ¿Cuántos singles ya lleva Sechan? En este momento he sacado dos singles. Perfecto, perfecto. Oye, estamos ahí también escuchando de fondo también algunos de estos singles. Y ojo, porque también vamos a extender el día de hoy uno de estos nuevos singles aquí en la previa. Tiene un adelanto también, ya se viene el pre-save también. Se viene el pre-save. ¡Ay, guau! Bueno, ya está el pre-save. Ya está. Ya se puede hacer pre-save. Genial. Vamos a hablar todo eso y mucho más cuando revisemos las redes sociales en un momento más de Sechan. Genial, quiero también saber un poquito más cómo ves tu carrera ya lanzando estos, bueno, vamos a decir tres singles, vamos a decirlo así. ¿Cómo los ves también? ¿Cómo los proyectas? ¿Dónde quiere llegar Sechan? Bueno, la verdad es que obviamente uno siempre soñando, porque yo siento que con los sueños parte todo. Obviamente el primer paso para mí es que a la gente le guste la música que creo para ellos, que se puedan identificar, que los pueda alegrar el día, porque igual al final eso es lo que siento que es la música, una conexión con las personas. Eso viene siendo lo primero. Después, obviamente, obvio que me encantaría presentarme a algún escenario. Eso te iba a preguntar también. ¿Qué escenario sueña también en presentarse Sechan? Todos. ¿Alguno que venga a tu mente? Bueno, hace no mucho fui a ver a Denise, al Movistar Arena, y yo decía, wow, algún día sería genial poder venir yo a cantar en el Lola, sería muy genial. Y me acuerdo que cuando yo era un poco más pequeña, cuando estaba Justin Bieber, yo veía que él iba al Madison Square Garden. Mira. Y yo decía, oh, algún día sería muy genial ir al Madison Square Garden. En Madison, pero ¿te imaginas? Porque sí, ¿no? Yo me estoy imaginando todo, de verdad que me encanta la idea de que puedas soñar, de verdad que yo también soy una persona muy soñadora, me gusta también de que los artistas lo sean, porque también sin sueño a lo mejor no sabemos dónde queremos estar. Claro. Y obviamente los sueños son importantes también para poder hacernos crecer. Claro, todo parte con un sueño. Perfecto. Y que sea un sueño no significa que sea imposible. Así es, muy, muy cierto. Bueno, Sechan, y también sigamos soñando. A mí me gusta esta parte de la entrevista cuando nos gusta soñar. Ajá. ¿Con quién también te gustaría colaborar? Siento que las colaboraciones son algo muy bonito. La verdad es que hay muchas personas con las que me gustaría colaborar. Si es, por ejemplo, de artistas nacionales, hay varios. Por ejemplo, me gusta mucho Zolfía, Sirel. Princesa, Denise, Ariana Grande, Echera, Abel, todos, todos. Oye, pero también partiendo por casa, muy buenos artistas también, que nos han visitado también acá en la previa, de verdad. Yo creo que ahí vamos a ver si es que Chidel, atención Chidel, yo sé que me estás viendo, puede también hacer una colaboración princesa también, de que ya está colaborando con grandes también artistas que han surgido. Así es que de verdad, son muchas las posibilidades que pueden ser real, ¿no? Pero, a ver, la otra pregunta es, ¿qué estilo te gustaría colaborar? Porque sabemos que, por ejemplo, Princesa Alba, urbano, pop, bachata, ahí está. ¿Con cuál te gustaría también lanzarte? ¡Oh! Bueno, yo creo que depende. Sin importar la colaboración. Yo creo que depende mucho, porque igual siento que eso va a depender del artista con quien se haga la colaboración y de lo que se quiera hacer también entre los dos, ¿no? Entonces puede ser cualquiera, puede ser pop, puede ser urbano, puede ser... Mira, tampoco me niego una bachata. ¡Ah! Eso, buenísimo. Tampoco me niego una bachata. ¡Buenísimo! Eso me gustó. Hay que atreverse, hay que hacerlo. Claro, sí. Al final la música, yo siento que es algo, la verdad, muy extenso, así decirlo, y que igual son emociones, lo que uno plasma. Y básicamente es como que no importa en qué idioma esté, tú escuchas una canción triste y tú vas a saber que es triste la canción, vas a saber que es feliz la canción. Entonces siento que pasa lo mismo con el género. De pronto, hoy me siento de bachata, ya, hoy una bachata. Y yo creo que es algo muy bonito que está pasando hoy en día, que existe como esta variedad, como de que puedes hacer varias cosas en el género, no solo una específicamente. Perfecto. Oye, pero las tienes clarísimas. Aquí nuestra querida amiga, de verdad que yo estoy encantado. ¿Por qué? Porque Chayni ya está con su tercer, digamos, su tercer single, ya está a punto, el tercero de salir. Tocándolo. No tiene, pero ya clarísima. De verdad es que me gustan sus sueños, me gustan también sus metas que está poniéndose desde ya. Quiero saber también de aquí a, no tanto, un año más. ¿Cómo te ves? ¿Algún álbum? ¿Algún viaje podría ser? ¿Cómo te ven? Juega. Ah, de aquí a un año. Así como, pongámonos en serio. Eso, ya, vamos, vamos. Concentrado, concentrado, claro. Oye, muchas cosas que me gustaría, por supuesto, me gustaría ya poder presentarme quizás en algún lugar. Para las personas que ya están escuchando mi música en ese momento, no tiene que ser Movistar al Tiro, si es mejor, pero no tiene que ser Movistar al Tiro. Ok. Pucha, sí, me gustaría mucho eso. Mucho eso y poder conectar con más personas. Como te digo, siento que mi primer objetivo y mi primer paso por el momento es ese, ¿no? Porque al final yo acabo de empezar a sacar mi música y las personas todavía no me conocen tanto. Entonces quiero que me puedan conocer y yo también poder conocerlos. Perfecto. Y los que ya te siguen, ¿qué dicen ellos de tu música? Ay, les gustó mucho. Buenísimo. Mucho, me han apoyado mucho, la verdad, con mi música. Y eso también es algo muy lindo. Porque al final, obviamente, yo hago la música, pero no es solo para mí, es para yo compartirla. Exacto. Entonces cuando ves que a alguien más le gusta un trabajo, que tú has hecho algo en lo que has puesto mucho esfuerzo, mucho amor, es muy lindo ver que hiciste eso, ¿no? Como que se aprecie. Eso es, esa es la idea. Buenísimo. Oye, SeChain está aquí en la previa y vamos a seguir conversando. Ojo, porque estamos lanzando acá en la previa su último video musical, que es Party. Party, ¿cómo nace? Cuéntame. Oye, con Party, básicamente, yo ya había, bueno, ya estaba Acercate un poquito, que era más como la canción más sweet, y yo dije, quiero hacer una canción que te den ganas de escuchar cuando estás de fiesta, irte de fiesta. Y yo dije, se va a llamar literal Party. Dije, ¿por qué no se puede llamar Party? Entonces de ahí partió la idea. Y en el caso de Party, digamos que con Acercate un poquito, fue basada más como en una sensación que tú tienes cuando alguien te gusta. En el caso de Party, fue más como pensar, ya quería hacer una canción de ese estilo, y fue más como pensar, ¿cómo sería si yo estuviera en una fiesta y veo a la persona que me gusta? Entonces fue más como imaginativo. Ajá, buenísimo. En ese aspecto, sí. Oye, estamos viendo el video musical en este minuto, en vivo y en directo. Cuéntame, ¿cuándo se grabó Party? ¿Dónde lo grabaste? Porque se ve también ahí una real party. Sí. Mira, la dirección exacta. Mira, yo con las direcciones soy terrible. Así que no me pregunté dónde fue. ¿Algún lugar? Claro, fue en una disco. Perfecto. Y la verdad es que fue súper entretenido. Ese día se grabaron ambos, ambos videoclips. Mira, increíbles. Se grabaron ambos videoclips y de hecho este fue el primero que grabé en realidad. Perfecto. Y guau, yo igual me acuerdo que era algo muy nuevo para mí. Fue la primera vez que vi también cómo era todo detrás de cámaras, ¿no? Porque yo nunca había hecho un videoclip, entonces fue la primera vez que vi todo el trabajo que hay detrás, todas las personas involucradas, como cada quien tiene su papel, la organización. Yo decía guau, yo veía todo cómo pasaba muy rápido y fue algo muy bonito. Perfecto. Fue muy bonito. ¿Cuántas personas más o menos recuerdas que viste por ahí y cuánto tiempo te tomó? ¿Me tomó qué? En la grabación completa, ¿eh? Ah, yo creo que... O por video, a ver. Creo que eso estuvimos casi todo el día. Fue como una jornada... Ful. Desde la mañana hasta la tarde, así como hasta las 7 quizás. Ya, ok. ¿Y cuántas personas? Oye, no sé, quizás. Muchísima gente, ¿no? Sí, muchas, como 40 quizás. Guau, oye, mucho esfuerzo. Claro, porque también estaban los chiquillos de la fiesta. Mi amigo acá en la fiesta. Entonces, claro, eran otras personas. Oye, buenísimo. Además que se ve ahí con la iluminación increíble también. Y lo vamos a estar estrenando aquí en La Previa en un par de segundos ya. Y queremos que le demos fuerte aplauso también a Seth Chaney, que está aquí en La Previa. Querida amiga, por favor, cuénteme dónde la podemos encontrar primero en plataformas digitales. ¿Cómo la podemos encontrar? Ya, bueno. De hecho, no puede ser al revés. O como tú quieras. Lo que pasa es que, claro, en las plataformas digitales me pueden encontrar con mi nombre, que es Seth Chaney. En mis redes sociales también. En todas es arroba Seth Chaney. Y de hecho, en mi Instagram... Lo estamos viendo. Claro, en mi Instagram hay un linktree. Y ahí pueden encontrar los singles que ya salieron en la plataforma digital de su elección. Básicamente dice, escucha party. Y si le das click, te va a mostrar las plataformas digitales. Genial. Entonces, invitadísimo a que entre también al Instagram acá de Seth Chaney, de que para que usted pueda conocer la nueva música, este Dark Kawaii, tenemos que decirlo, este estilo, que lo vas a poder encontrar también en su Instagram. Oye, tremendas fotos también. ¿Qué más podemos encontrar en tu red social en Instagram? ¿Podemos ver un poquito más de aquí? ¿Podemos conocer un poquito más? Sí, por supuesto. Bueno, en Instagram suelo subir cosas variadas. Últimamente he estado subiendo muchas cosas de mi música porque había muchas fotos bonitas. Yo digo, ay, no quiero compartir. Por lo menos me acuerdo que coloqué un video del proceso de creación de la canción como para que vieran comer al detrás de cámaras. A veces subo fotos de otras cosas que hago. Y bueno, al menos en Instagram es así. Y en TikTok suelo subir cosas así como más aleatorias. Ok. Así como... Más random. Claro. O bailando o con alguna cosa que me dio risa y me pongo a hacer tontera. Es entretenido, la verdad. Es entretenido. Así que lo invito a TikTok. Eso es. Oye, todos los invitados para que sigan. Está en pantalla apareciendo ahí en redes sociales. Queremos darle fuerte el aplauso. Que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias, querida amiga, por visitarnos. De verdad, muy felices. No, gracias por invitarme. Y nosotros también mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Cactus Medios que también nos visitan. A ella, que ahorita muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y querida, tú eres la encargada de cerrar la entrevista el día de hoy. Así que que usted no se separe. Seguimos con mucho más. Pero tú vas a presentar también tu canción aquí en la previa. Recuerda presentarte. Recuerda tus redes sociales, todo. Y me finalizas diciendo tu canción, Party, aquí en la previa. Ok. Y vamos a agradecerlo todo. Eso. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. La pasé súper bien. Gracias a ti. Estoy súper bienvenida. Muchas gracias. Gracias a las personas que están viendo en este momento por acompañarnos hasta el final. No se olviden que pueden encontrarme en mis redes sociales como arroba Seishami en todos lados. Y bueno, en el link tree de mi Instagram van a encontrar todas las demás plataformas. Y les quiero presentar mi segundo single party y espero que les guste. Gracias. Ahí viene la previa.